Hola de nuevo, ahora voy a comenzar con otro tutorial para enseñar cómo incrustar videos, cortarlos y las primeras ediciones Vamos a aprender primero cómo incrustar un video, cómo insertar un video Aquí yo tengo algunos capítulos de una serie y voy a insertar algunos para que vean cómo los hago Es como la manera rápida de hacerlo Por ejemplo, vamos a insertar este capítulo que se llama el duque Lo arrastramos al Sony Vega y lo dejamos aquí y ya está, ya está insertado Aquí está como el proceso porque tarda un poco en incrustarse pero una vez que ya está, estamos listos Ahora vamos a recortar este capítulo Le voy a recortar en alguna parte que me guste, por ejemplo, me gusta la parte del final Entonces yo solamente quiero conservar la parte del final y lo puedo recortar en varias partes Por ejemplo, yo puedo recortarlo O haciendo clic en esta tijerita O haciendo clic derecho Y poner cortar, el camino más corto que está Y ahora puedo comenzar a editar Todo este pedazo no me interesa, así que lo voy a eliminar Puedo ponerlo con suprimir o en este que es eliminar Delete Y esto como ya me quedó muy al final lo puedo mover Al principio Para que no quede un espacio en blanco Ahí está Y voy a poner solamente a la parte del final Porque es una parte muy chistosa que me gusta Y yo puedo achicar los bordes del video Tengo que ver que me salga este icono Aprieto Y lo voy achicando Entonces más o menos voy viendo hasta qué parte quiero que esté Hasta ahí está bien Y lo voy a dejar a un ladito Ahora, por ejemplo, había incrustado un video anteriormente Que quedó aquí Igual puedo poner y arrastrarlo Entonces lo que voy a hacer es lo mismo Voy a recortar algunas partes Por ejemplo, ahora en vez de ir acortándolo Puedo recortar la parte y pegarlo al principio del video que dejé Vamos por acá Ahí está Entonces yo quiero recortar solamente esta parte Hago clic derecho Le pongo cortar Me voy al principio de todo Y aquí quiero pegarlo Entonces le pongo clic derecho Y en pegar También puedo apretar control más V Que es una opción más fácil Y ahí se pegó Y el resto lo elimino Con suprimir Entonces así puedo incrustar videos Puedo incrustar más cosas Y lo que puedo hacer también Es incrustar imágenes En el escritorio me dejé una imagen Y hago el mismo procedimiento que con el video Lo tomo Y lo arrastro Y ahí me queda Una imagen Meía rara Pero la voy a dejar ahí De esa forma podemos recortar videos Podemos pegar videos También podemos hacer pequeñas transiciones No ocupando las transiciones que quedaron acá Sino que podemos Arrastrar un poquito aquí Y va a quedar como un efecto Un efecto de difuminado Vamos a ver como queda Y así queda el difuminado Ahora, ¿cómo podemos hacer que esta pequeña creación Se haga un video? Hay que seleccionarlo todo E ir acá Que dice Render As Si no lo encuentran ahí Pueden ir a A Files Y aquí también está En Render As Y escojo el lugar donde quiero que esté Y aquí puedo escoger el formato Como pueden ver Hay varios formatos Pero algunos nomás son de video Por ejemplo El formato MP3 MP3 Se ocupa como para Solamente audio Y lo voy a dejar en el Un formato MPG1 Que es un formato Bien bueno para videos Y no pesa tanto Y aquí le voy a poner el título Y le voy a poner video Salvar Y ahora se está reendrezando el video Ahí me está mostrando En la pantallita Todo el procedimiento que yo hice Y cómo está quedando Y está listo Es un video bien cortito Pero vamos a ver cómo quedó Y aquí en el escritorio Ahí lo encuentro La dulce princesa Sería presuntoso en realidad Presentarme como la distinguida princesa De la que ya han escuchado No gusta una copita Bueno ahí está el pequeño video hecho No tiene ningún detalle Está súper simple Y es muy fácil de hacer Y eso sería por ahora Vayan jugando con el Sony Vegas Vayan cruzando videos Recortándolos Ver cómo se van pegando Los difuminados Y de a poquito vamos a ir a prender Eso sería todo